Vamos a conocer cómo avanzan los planes para poner ya al servicio de la ciudadanía el tranvía. Muy buenos días, estimado Gustavo, estimada Razano, un gusto saludarles, un saludo cordial a todos los radioescuchas, espero que hayan podido disfrutar en familia de este feriado de carnaval. Como antecedente, creo que es importante comentar respecto a este tema, que aproximadamente hace un mes fueron establecidas cuatro mesas para trabajar sobre el tema de integración, la mesa técnica, la mesa tecnológica, la mesa jurídica y la mesa financiera. Estas mesas han venido trabajando constantemente y los días jueves a partir de las 9 de la mañana existen reuniones para revisar el avance del cronograma y para ir definiendo detalles entre las entidades que componen o que conforman la mesa. Ahora, doctor Morales, perdón que le interrumpa, a estas mesas estaba asistiendo inicialmente la Cámara del Transporte, ellos anunciaron públicamente que se retiraban de estas negociaciones, sin duda alguna para la implementación del sistema integrado de transporte y la operación comercial del tranvía, es vital la presencia y la participación en este caso de la Cámara del Transporte. ¿Cómo han avanzado las mesas, el trabajo al interior de las mesas sin la presencia de la Cámara? Muchas gracias, más bien, estimada Rosana, por la consulta. Efectivamente, la Cámara de Transporte se emitió un comunicado de prensa, luego nos hizo llegar formalmente que ellos habían optado por retirarse de las mesas técnicas. Esto fue en realidad por una semana, un jueves ellos no asistieron, pero desde el último jueves se reintegraron ya. Hemos podido conversar con ellos y fue mediante el compromiso de la Comisión de Movilidad, en la cual yo presido, ha conversado directamente con la Administración, incluso les hemos oficiado como comisión, que se proceda a realizar con la brevedad posible el pago de un centavo de subsidio y que se genere el cronograma respectivo para ir realizando los respectivos desembolsos. Luego de esa conversa con la Cámara de Transportistas, ellos la semana anterior decidieron reintegrarse nuevamente a las cámaras, porque sí es importante mencionar que fue una solicitud generada desde la propia Cámara, que fue acogida en la Comisión de Movilidad y luego ya implementada formalmente en la Administración. Si ellos están trabajando, el día de hoy sabemos también que van a seguir participando de las cámaras, porque yo concuerdo con ustedes, es imprescindible que estén ellos al administrar el sistema de transporte de los buses. Entonces, estamos avanzando a un ritmo adecuado, yo pienso que sí podemos mejorar ese paso, pero hay que definir algunos temas puntuales. Entre ellos es importante que el Consejo Cantonal ya defina la tarifa del tranvía, porque tiene que ser un valor que va a ser insumo para las mesas de trabajo, en este caso la mesa financiera, y poder seguir avanzando en el tema de integración. En lo que respecta a los temas de tarifa, a la parte logística del tranvía, cuánto se ha avanzado, da la impresión con los accidentes que se producen, con el caos que se evidencia en algunas esquinas de la ciudad, de que el propio público de Cuenca no se encuentra listo para el tranvía, a pesar de todas las pruebas que se han realizado. Creo que es un tema que tenemos que reforzar mucho más, estimado Gustavo. El primer mes el tranvía estaba funcionando a una velocidad reducida totalmente, y iba de avanzada a la Guardia Ciudadana con la MOC, y no tuvimos ningún accidente. Ahora, en estas pruebas que ya son a velocidades un poco más cercanas a la velocidad que va a ser de funcionamiento, de operación, en menos de... ¿Cuántas 20 kilómetros por hora? Hasta 30. En algunos tramos va a llegar hasta 30, y hemos podido evidenciar que en menos de 15 días hemos tenido dos accidentes. Hemos solicitado ayer también a la unidad ejecutora del proyecto tranvía que de inicio vuelva a fortalecer este tema de socialización de los agentes de la MOC que van adelante, pero también hay que hacer un llamado importante a la ciudadanía. Es imprescindible que comencemos ya a familiarizarnos con este nuevo sistema de movilidad que va a estar próximo ya en los siguientes meses, y respetemos las señales de tránsito. Justamente los dos accidentes se dan en una zona muy cercana y similar, que es en la Núñez de Bonilla. Ahí, incluso antes de la operación del tranvía, ya era prohibido el giro a la izquierda, y vemos que los dos accidentes se dan por el... no sé, por la misma... el tema de obviar esta señal, y se han ejecutado estos dos accidentes. Lo que yo sí invito a la ciudadanía, a todos en realidad, a que nos vayamos comprometiendo un poco más, estemos más atentos. El tema del sistema del tranvía es un hecho, está próximo a funcionar comercialmente, y creo que es una tarea de todos. Sin embargo, como le había comentado, vamos a reforzar el tema de la avanzada nuevamente de la MOC hasta que en los siguientes meses podamos familiarizarnos mejor. ¿Y sobre la tarifa? Con respecto a la tarifa, hemos tenido muchos más talleres con los señores concejales. El día de hoy vamos a tener ya el último taller, así hemos acordado, en el cual vamos a escoger o definir cuál es el mejor escenario. En el último taller, desde la Comisión de Movilidad, se les presentó alrededor de 15 escenarios, en los cuales se incluyó primero una tarifa, que la hemos llamado así, después deberá ser nombrada adecuadamente de turista, es decir, para la persona que utilice muy esporádicamente el tranvía, una tarifa regular y una tarifa de usuario frecuente. Todos estos escenarios fueron modelados con descuentos del 5, 10, 15, 20, 25%, lo que queremos en realidad es incentivar a que el usuario, el ciudadano, digamos que haga recargas multiviajes, es decir, incluso casi que ya tenemos definido también la temporalidad, cuántos viajes o cuántas recargas tengo que hacer para ser considerado multiviaje. Y de todos estos 15 escenarios, hemos seleccionado ya tres, y el día de hoy, al mediodía a las 12, estamos convocados por el señor alcalde, definiremos entre los tres escenarios cuál es el mejor de ellos, y la siguiente semana en Consejo Cantonal, en una sesión, ordinarias, pero yo, vamos a definir ya mediante resolución cuál es el valor de la tarifa. El día de ayer dialogamos en nuestros estudios con el ingeniero Juan Carlos Aguirre, exgerente de la EMOV, y él exteriorizó en reiteradas ocasiones su queja formal con respecto a la Dirección Municipal de Tránsito, señalando que una serie de medidas que la EMOV consideraba inadecuadas se toman desde esta dirección, y la EMOV, decía, tiene que soportar las consecuencias. ¿Qué es lo que está pasando? Usted dirige también desde la Comisión de Concejales esta área de transporte y movilidad. ¿Qué pasa? ¿Hay realmente razones para quejarse de esta dirección? Bueno, dentro de la Comisión de Movilidad, nosotros sesionamos, esta comisión tiene una particularidad, que el haber integrado, o al tener que tratar el tema del tranvía, es constante, prácticamente nos reunimos todas las semanas, y todas las semanas participan la DGM y la EMOV. Sí, hemos ido trabajando articuladamente, todo el orden del día que se va generando, por lo general, está estructurado en base a las ordenanzas que se tienen que ir trabajando, estos últimos meses hemos estado muy enfocados en el tema del tranvía, pero también hemos estado avanzando en temas como el Plan de Movilidad y Espacios Públicos, que según otro cronograma, para el mes de mayo va a estar listo, en concordancia y paralelo al PDOT y al PUX, y también algunos temas que el EMOV nos va colocando. Bueno, desde mi perspectiva hemos trabajado articuladamente, al menos desde el tema de la comisión. Hay algunos temas administrativos que trabajan directamente la EMOV y la DGM, que no pasan por la Comisión de Movilidad, y entiendo que se refería a eso el ingeniero Juan Carlos Aguirre, sin embargo, a lo que se refiere dentro de la comisión, personalmente, yo sí considero que hemos venido trabajando articuladamente con todas las instituciones, y como le comento, la DGM, la EMOV, la Unidad de Ejecutura del Proyecto Tranvía, son parte de la Comisión de Movilidad y todas las semanas lo estamos trabajando. Uno de los temas que expresaba Juan Carlos Aguirre el día de ayer, una de las preocupaciones más bien era una falta de planificación para la toma de decisiones. Decía que la DGM, en este caso, es quien planifica y emite las políticas, y que lo que hace la EMOV es ejecutar estas políticas planteadas o que vienen desde la Municipalidad de Cuenca. Sin embargo, él se refería, por ejemplo, a casos como la situación de la Padre Aguirre. Él decía que se decidió cerrar, se decidió abrir, se volvió a cerrar. ¿A qué responde este tipo de comportamientos? Que a la final dan cuenta de que no hay una decisión de, en este caso, qué es lo que quiere hacer la municipalidad en el tema del centro de la ciudad, frente a las exigencias de algunos sectores, de los reclamos de otras, de la peatonalización de la ciudad, del centro histórico, de algunos sectores del centro histórico. Y uno de los ejemplos que él ponía, precisamente, era lo ocurrido con la Padre Aguirre. Habría que añadir allí también, Rosana, sobre la temporización de los semáforos inadecuadas. Señalaba que se dan normas desde esta dirección, pero que resultan inadecuadas y contribuyen, más bien, a una inadecuada movilidad en la ciudad de Cuenca. Hablaba de esquinas también que no tenían la señalización y la semaforización adecuada de abuso de las líneas amarillas en varias calles de la ciudad que no requerían y que hacen Cuenca una ciudad muy difícil para movilizarse en cualquier tipo de vehículo. Además, que atribuía a esta situación un exceso de multas que estaría cayendo sobre el hombro de los ciudadanos. Bueno, respecto al primer tema, el tema de la Padre Aguirre fue tratado con amplitud dentro de la Comisión de Movilidad. Incluso, en unanimidad, toda la Comisión le pidió al señor alcalde que se revierta esta medida, se regrese a un tema de la peatonización que se había definido. Ahora, este tema, en realidad, también dentro de la Comisión le habíamos pedido al director de la DGM que necesitábamos el estudio previo a cerrar la calle y el estudio también que defina por qué se volvió a abrir. Y fue por ese motivo que, por algunos meses inclusive, la calle se volvió a abrir y ahí se volvió a contabilizar y a determinar con precisión que efectivamente la cantidad de usuarios que circulan por la calle es muchísimo mayor a la cantidad de vehículos que circulan y se volvió a cerrar la misma cumpliendo también con una disposición de la Comisión de Áreas Históricas. Luego, referente al tema de las líneas amarillas, en realidad, eso sí hemos conversado también en la Comisión, le hemos pedido a la DGM que analice a detalle cada una de las solicitudes porque, en realidad, sí estamos convencidos que no puede ser un tema de darle a la figura de la DGM o del EMOV que al final sí es el brazo ejecutor, es la entidad de control la que termina ejecutando las acciones planificadas por la DGM, pero debemos quitar ese sentido sancionador o recaudador. El ciudadano, en realidad, creo que necesita otro tema que tiene que ser trabajado fuertemente, entre ellos es un tema de capacitación, de educación vial, de concientización y luego, efectivamente, después de todas estas campañas, si no se logran los resultados adecuados, vendrá un tema ya de multas o de sanciones. Pero aquí cuenca la primera opción, parece ser la multa. Sí, en algunos temas se ha procedido de esa manera y lo que nosotros hemos pedido como Comisión a la DGM es que se revean estos casos, en particular, al menos los referentes alrededor de la Universidad de Cuenca que conocemos y sabemos que existen miles de estudiantes y normalmente los espacios de estacionamiento son reducidos. Entonces, pintar esa zona es bastante complicado para, en este caso particular, el ciudadano, los estudiantes. Entonces, ese tema lo están volviendo a analizar la DGM, ellos siempre emiten su criterio técnico, pero creemos que sí es importante también ir ajustando estos criterios a las necesidades de los ciudadanos y en algunos casos puntuales, como el de la universidad, tendría que ser analizado nuevamente. Al momento, señor concejal, ¿cómo funciona la tarjeta Movilízate? ¿Quién está a cargo de la recaudación? ¿Es la Cámara de Transporte? Sí, actualmente la Cámara de Transporte incluso tiene un sistema de recaudación el cual es administrado por ellos, son los encargados de expedir la tarjeta, de venderla y colocarla en los puntos de comercialización y cada una de las operadoras, que son siete que conforman la Cámara de Transporte, día a día van conciliando dentro del sistema de recaudo que tienen ellos y luego se van haciendo las respuestas. ¿Qué va a pasar ahora con la facturación que se haga del tranvía? Ese es un tema justamente que estamos trabajando dentro de la mesa tecnológica. Yo les había hecho un planteamiento desde la experiencia que tengo en integración de sistemas, yo había tenido la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Electricidad e integramos muchísimos sistemas y protocolos sin importar la procedencia del protocolo ni el año en el cual fue desarrollado el protocolo. Básicamente la propuesta es, la Cámara ya tiene su sistema de recaudo, el proyecto tranvía de por sí ya dentro de toda su estructura también tiene un sistema de recaudo, es necesario establecer la interfaz que permita que conversen a los dos sistemas de recaudo sin afectar la información particular de la Cámara, sin afectar la información particular del tranvía y puedan transaccionar libremente y en tiempo real. Eso es factible tecnológicamente y ha sido planteado a la Cámara, la unidad ejecutora del proyecto tranvía, en primera instancia lo han visto de buena manera y se va a trabajar en los detalles de cómo llevarse adelante esa interacción. ¿Pero lo manejará la Cámara mismo? No, como le indicaba, lo perteneciente al tema de buses lo manejará la Cámara y lo perteneciente al tranvía en la unidad ejecutora. Pero va a estar en una sola tarjeta esto. La tarjeta tiene que ser única, eso sí, definitivamente el ciudadano puede adquirir su tarjeta y con la misma se movilizará en el tranvía, en el bus, inclusive ya estamos trabajando para que se integre también el tema de la bicicleta. ¿Electrónicamente se derivará a una y otra cuenta? Informáticamente en los servidores de cada una de las instituciones, luego al final del día se realizarán las respectivas transacciones y se podrá identificar. ¿Hay algún comienzo de acuerdo en lo que usted está señalando? Como les había indicado, esto yo lo presenté ya en la mesa tecnológica hace unas tres semanas aproximadamente, estuvo presente el presidente de la Cámara, estuvo presente la directora del proyecto tranvía, el director de TI del municipio y a todos les pareció la propuesta viable, interesante y como le indicaba están trabajando ahora en los detalles de cómo poderla implementar. Obviamente el tranvía querrá manejar todo el sistema de recaudo, la Cámara de la misma manera, pero como le indico, tecnológicamente es factible que con sus propios sistemas de recaudo conversen al final del día y puedan transaccionar adecuadamente. Para el doctor Morales, en este mismo sentido, una de las necesidades era que la Municipalidad de Cuenca, ustedes como concejales puedan acceder a los datos reales provenientes del sistema de recaudo de la Cámara de Transporte. Ustedes han podido acceder para conocer, por ejemplo, exactamente cuál es el número de usuarios de la línea 100, por ejemplo, y eso tiene mucho que ver también con la negociación que deberá haber entre la Cámara del Transporte y la Municipalidad para definir este compartir de la tarifa que en algún momento deberá darse. Así es, estimada Rosana, dentro de la ordenanza que implica el mejoramiento de todas las unidades del transporte público referente a los buses, uno de los 30 puntos indicaba que debe ser compartida la información. Pero eso no se ha cumplido. No, ese punto ya se ha cumplido. Hay que ser bastante atentos y honestos con respecto al tema de la veracidad. Y la Cámara, desde hace aproximadamente dos meses, han compartido ya toda la información. La DGM ya puede acceder a la información referente exactamente cuántos usuarios se suben al día en el bus, cuántos usuarios afectan a la línea 100, y todo lo referente a la planificación necesaria. Eso ya ha cumplido la Cámara. ¿Pero está previsto algún tipo de auditoría, auditoría técnica al sistema? Justamente, ese es un punto por el cual el pago de subsidio se había, digamoslo así, retrasado. La Cámara de Transporte había emitido su informe, en el cual solicita que se cancele un valor. Sin embargo, la DGM, a través de este acceso, ya que se tiene a la información, digamos que fidedigna y veraz, de efectivamente la cantidad de usuarios que han abordado los sistemas de transportes basados en buses, ellos se cuadrarán y liquidarán en función de esa cantidad. La Cámara inicialmente solicita, en base a proyecciones del estudio que se llevó adelante hace algunos años por la Universidad de Cuenca, pero la DGM, para realizarse el pago, tiene que hacerlo con información verificada y contrastada de la propia base de ellos. Eso ha sido lo que ha alargado un poco el tema, pero esa información justamente está siendo ya utilizada de la manera más responsable. Y justamente frente a esta información, también, como decía hace un momento, hay que negociar o van a tener que negociar el porcentaje de la tarifa que le corresponderá al tranvía y, en este caso, a la Cámara del Transporte, cuando hablamos del pasaje único con los buses alimentadores y el uso del tranvía. ¿Cómo se ha avanzado en esto? Hablamos de, se decía que se iba a tomar como referencia el número de kilómetros, pero eso representaría un 80% para el tranvía, un 20% para la Cámara del Transporte. ¿Cómo se está trabajando este tema? Más o menos la relación está en esas proporciones, como usted indica, Esteban Rosana. Efectivamente, el momento que la línea 100 deje de ser una línea troncal y se conviertan en dos alimentadores, la una desde Ricauste hacia Milchichigui, la otra desde Baños hacia el Control Sur. La propuesta que se le ha presentado ya a la Cámara, esa propuesta ya fue presentada hace más de un mes aproximadamente, es justamente reconocerles a ellos por un tema de kilómetros recorrido. La Cámara adicionalmente solicitó todos los estudios que respondían a la definición de este kilómetro recorrido. Se les ha entregado toda la información y ellos están revisando. Esperemos que entre esta y la siguiente semana tengamos ya una definición por parte de la Cámara de aceptación del kilómetro recorrido o de una contrapropuesta en la cual nos indiquen cuál sería la mejor manera de compensar. Lo que sí hay que garantizar, y eso también siempre lo dejo claro para nuestros compañeros, amigos de la Cámara de Transportes, es que la ordenanza es clara. Nosotros debemos mantener el equilibrio económico en la operación del sistema integrado de transporte. En ningún momento el objetivo es quebrarle a la Cámara o dejarle con ingresos negativos. Lo que nosotros pretendemos en realidad es mejorar el servicio hacia el ciudadano, estableciendo de la manera más técnica y responsable posible los mecanismos de compensación referentes a la línea 100. Para movernos a otro tema, doctor Morales, ¿cuáles son los valores de la tarifa en las distintas categorías que están siendo considerados hasta el momento? Bueno, de todos los escenarios que habíamos analizado, les comentaba que habíamos quedado con tres escenarios. Dentro de estos tres escenarios, el primer escenario contempla valores que están oscilando entre los 35 y 37 centavos, con descuentos para el usuario frecuente de entre el 5 y el 10%. Hay otro escenario que contempla rangos entre 37 y 40 centavos para un usuario regular, que va a tomar el tranvía una o dos veces a la semana, con descuentos desde el 25% para el usuario frecuente. Eso, en el momento que traducimos a números, prácticamente establecía una tarifa muy similar a la que se encuentran actualmente definida a nivel de la ciudad. ¿Y una combinación de uso de tranvía con el bus va a tener que pagar doble tarifa? No, el momento que utiliza la línea 100, por decirlo así, que ahora va a ser el 80% de esa línea definida por el, o más bien cubierta por el tranvía, en el punto en el cual el usuario utiliza el transporte, supongamos que se sube en recauste, cancelará en el respectivo bus, luego hará el transporte en el tranvía, no cancelará nuevamente y podrá movilizarse, va a ser un solo pago. ¿Esto implica un incremento de la tarifa del bus urbano? El tema, ese tema también más bien le agradezco a usted, Rosana, porque sí es importante comentarle a la ciudadanía, referente a esas declaraciones que ha hecho la Cámara, la Cámara indica que el momento que ellos actualicen el 100% de su unidad, o de su flota, perdón, se deberá incrementar el pasaje. En la ordenanza nos indica el valor al cual va a subir, en el anexo 2, que todos estamos conscientes, sabe la Cámara, sabemos nosotros los concejales, hay muchos escenarios en los cuales se evalúa la rentabilidad y el beneficio que se tendrá, y uno de todos esos escenarios implica que cuando se llegue al 100% de la renovación, la tarifa o el pasaje se elevará a 34 centavos. Sin embargo, ese valor primero tiene que ser revisado y evaluado dentro de todo el consejo cantonal. Voy a poner algún ejemplo práctico, por ejemplo, cuando se corrió el análisis hace dos años por la universidad, se definió un valor para la adquisición y la compra de los buses, sin embargo, como todos conocemos, por temas de economía de escala, al comprar una cantidad considerable de buses, ese valor fue menor. Entonces, todos estos valores, la integración del tranvía, el kilómetro recorrido, toda esta parte que se ha ido surgiendo durante estos dos años, tiene que ser actualizada nuevamente en el estudio y ver si efectivamente representa un incremento, si es que actualmente la tarifa es la adecuada, pero los valores que se están dando tienen que ser revisados técnicamente, corridos nuevamente los flujos financieros y luego de eso ser aprobados en el consejo cantonal. No se puede dar un incremento o una elevación de la tarifa automáticamente. Eso sí quiero recalcar. Yo quisiera insistirle sobre el tema de la tarifa y esta tarifa con el sistema integrado de transporte, doctor Morales. De lo que le entiendo, solamente los usuarios de buses que lleguen a los alimentadores en Ricaurte y baños se beneficiarían de esta tarifa integrada. ¿Qué pasa con habitantes de cualquier otro sector de la ciudad, que se queda a una distancia prudente de cualquiera de las otras estaciones del tranvía? Allí va a tener que pagar una doble tarifa. Es exactamente como se mueven actualmente. Si usted normalmente al día utiliza dos buses para llegar a su lugar de trabajo o a donde se movilice frecuentemente, va a tener que seguir cancelando dos tarifas. Pero eso es algo que debería corregirse. Una tarifa integrada es justamente la que permite utilizar más de dos tramos con una sola tarifa porque la necesidad del usuario así lo exige, ya sea una combinación bus-bus o bus-tranvía. Y es una oportunidad para corregir esta desviación. Perfecto. Justo ahora que le entiendo claramente lo que usted indica, estamos manejando también la posibilidad de una temporalidad en horas. Exactamente. Puede ser incluso menor tiempo, 10 minutos, 15 minutos, pero que el usuario tenga la posibilidad de dirigirse hasta la estación donde le haya dejado la otra unidad de transporte y tomar, pero beneficiándose aún del pasaje y la temporalidad que le permite. Correcto. Más bien, muchísimas gracias, estimado Gustavo. No le había entendido ese tema. Si es una oportunidad adecuada para que podamos definir esta temporalidad y, como decíamos, definir probablemente en 30 minutos, una hora, el mismo pasaje pueda servir para hacer los respectivos transportes. Para lograr eso necesitamos primero integrar de manera adecuada el sistema de transporte. Como conocemos, algunas estaciones de transferencia no llegaron a cumplir este objetivo. Estas son necesidades, perdóname la interrupción, doctor Morales, que van mucho más allá del simple negocio que tiene que, por supuesto, los transportistas tener una autoridad razonable, el municipio tiene que pagar sus deudas y tanto compromiso financiero. Pero más allá de esto está el tema de incentivar a los usuarios en esta ciudad a utilizar más el transporte público. Se tiene que hacer un transporte más barato para que una persona, con los miembros de familia que tenga, pueda utilizar el sistema de transporte público de una manera eficiente, que no se sumen tramos y tramos que hace algo inmanejable para el ciudadano. Estoy de acuerdo con usted. Sin embargo, como lo indicaba, tenemos que alcanzar primero una integración a nivel física de unidades, cómo se vayan interconectando y luego lo que habíamos planteado dentro del Consejo Cantonal, los primeros tres de tres, incluso un poco más, hasta los seis meses, porque consideramos que en los primeros tres meses de funcionamiento del tranvía vamos a tener un pico de usuarios, luego se estabilizará el sistema y entre tres y seis meses podremos tener ya datos reales, los cuales nos van a permitir efectivamente calibrar esos tiempos y determinar cuál es esa temporalidad. Puede ser, como usted bien indicaba, capaz que 15, 20 minutos, una hora, pero eso vamos a validarlo ya con información real, el momento que esté funcionando el tranvía, la puesta no está cerrada y yo concurso con usted plenamente, debemos llegar justamente a ese escenario en el cual beneficiamos al ciudadano por una tarifa integral. Lo vamos a trabajar, sin embargo, como le comento, para eso necesitamos primero que se logre esta articulación de buses ya en campo, en sitio y luego tener datos reales de la operación del tranvía. Si bien es cierto, tenemos una proyección bastante buena de cómo va a operar y en base a eso hemos definido la tarifa, sí es importante que ya para estas definiciones de temporalidad podamos contar ya con datos reales. El tiempo se agota, doctor Morales. Creo que el municipio de Cuenca está consciente de que esas son respuestas que tienen que darse ya a la ciudadanía y que ojalá este sistema de transporte empiece a funcionar cuanto antes, ojalá antes de julio que ha sido anunciado por el alcalde. Yo estoy convencido que va a ser antes. Esteban, Gustavo, hemos avanzado adecuadamente desde el enfoque normativo y legislativo. Como le decía, la siguiente semana esperamos tener definido el tema de la tarifa y desde la parte administrativa técnica, las pruebas que se han llevado adelante estas semanas, estos meses, han sido adecuadas. Yo, por lo tanto, concluyo que con mucha seguridad vamos a tener funcionando el tranvía antes de esa fecha. Hay un tema, doctor Morales, que no podemos dejar de tratar mientras no existan pronunciamientos más claros de las autoridades locales. Es un eufemismo, una ingenuidad el pensar que seis presos se quitaron la vida en la cárcel de Cuenca. Posiblemente estamos asistiendo a lo que podría ser la masacre más grave que se ha dado en la historia de la ciudad de Cuenca. Una página realmente negra que recién está siendo investigada por la fiscalía, pero no escuchamos a las autoridades referirse al tema. El día de ayer un distinguido cuencano Simón Espinosa, escritor, periodista, decía, por favor, un poco de humanidad, más allá de que sean personas privadas de la libertad por la razón que sea. Hay familia, hay padres, hay hijos de estas personas y no podemos tratar un caso con tanta frialdad. ¿Qué es lo que se ha conversado en el Consejo de la Ciudad de Cuenca sobre esta situación de Tur y, además, los defectos colaterales que este centro de reclusión trae para la ciudad? Bueno, este tema fue abordado con un gran, digamos que énfasis por los ciudadanos cuando hicimos la asamblea por la seguridad aproximadamente en julio. Luego el Consejo Cantonal se manifestó en unanimidad. Le hemos pedido al gobierno nacional con comunicados oficiales, formales, incluso a través de la prensa, que se respete primero el fin de este centro que fue implementado en Tur y en el cual se hablaba de un tema regional. Lamentablemente el gobierno nacional lo ha terminado convirtiendo en un centro nacional. Hace semanas atrás pudimos, con mucha tristeza, poder escuchar que está al borde ya de alcanzar su capacidad. Y luego lo que usted comenta, estimado Gustavo, creo que es ya la gota que derrama el vaso. Es definitivamente inmanejable ese tema no se lo está manejando de una manera adecuada. No se maneja por las entidades responsables de este centro carcelario. Cifras adecuadas, una autoridad nos indica un valor, otra autoridad otro valor. Con el Consejo Cantonal hemos conversado a la interna dentro de los talleres que es importante y es clave. Le vamos a solicitar al señor alcalde que inicie nuevamente todo este proceso de reclamo para que se cumpla lo que ya hemos pedido en reiteradas ocasiones y en meses anteriores. Lamentablemente a Cuenca en todos los pedidos que estamos llevando adelante a través del Consejo Cantonal no se los está escuchando. Hay que ser bastante claros. El gobierno nacional en ese sentido no ha cumplido sus compromisos. Ellos estuvieron dentro de convocados, incluso el señor presidente dentro de la Asamblea por la Seguridad y se indicó todos los problemas que existen alrededor del centro carcelario. Este tema tiene que ser abordado con urgencia por el Consejo Cantonal, lo hemos conversado internamente, pero si hago el llamado en realidad a las diferentes autoridades nacionales y a sus representantes aquí en la provincia a que cumplamos los temas por la ciudad. No puede ser que pase lo que usted ha indicado, en realidad es ingenuo pensar que fue un tema de suicidio. Es un tema de cómo se está llevando adentro, dentro de la cárcel. Todo el tiempo tenemos reportes de que se hacen confiscaciones de celulares, de armas. No se lo está llevando adecuadamente y no se están respetando la voluntad del pueblo cuencano. Bien, queremos agradecerle por su presencia. A ustedes. Ojalá conozcamos pronunciamientos del Consejo en pleno y del señor alcalde también sobre este delicadísimo tema del Centro de Reclusión Social de Turia. Han escuchado al doctor Diego Morales, Consejal del Cantón Cuenca.